Bien, estamos trabajando intensamente para que esta ley de amnistía sea una realidad pronto y además que sea una realidad absolutamente blindada. Lo que pretenden las enmiendas que hemos presentado y el trabajo que estamos haciendo para conseguir las mayorías, justamente es reforzarla, robustecerla y que aquellos ataques que en estos momentos ya recibe por parte de ámbitos políticos o ámbitos jurídicos, pues se desvanezcan y por esto estamos convencidas que será posible tener una buena ley que se aplique lo más pronto posible porque el independentismo ha sufrido una represión profunda y generalizada durante estos años pasados y en este sentido se tiene que acabar. No es que lo digamos los independentistas, que lo decimos, también lo dice Naciones Unidas con diversos informes, pero también lo dice o lo dijo la Asamblea de Parlamentarios de Europa con el informe Silevich.